... Vamos a continuar, nos toca ahora la siguiente o la penúltima exposición o conferencia del día. Esto está a cargo del ingeniero Marco Montalvo Farfán. El tema que va a tratar es evaluación de daños en el pavimento debido a nuevos diseños de neumáticos. El ingeniero Montalvo es ingeniero civil especialista en suelos y pavimentos con 25 años de experiencia en trabajos relacionados a su especialidad. Siguió estudios de especialización en pavimentos a nivel nacional e internacional. Es catedrático del curso de diseño estructural de pavimentos hidráulicos y asfálticos de la maestría de ingeniería vial en la Universidad Ricardo Palma. Actualmente se desempeña en la gerencia de transporte de CCLSA, desarrollando labores de subgerente del área y asesorando en las especialidades de suelo y pavimentos en diferentes proyectos en Paraguay, Guatemala, Colombia y Perú. Adelante, ingeniero. Gracias. Buenas tardes. Bien, como ustedes conocen, todas las industrias que se desarrollan en el mundo siempre están en un plan de innovación, ¿no? Y se están reciclando completamente para generar eficiencia y para generar rendimientos, mayores rendimientos. En este caso, no es ajeno la industria de los neumáticos, ¿no? En este caso, los camiones que usan estos nuevos diseños que se están implementando actualmente, están haciendo un grave daño en el país, ¿no? Entonces, ¿ahora sí? ¿Aló? ¿Sí? Bueno, en este caso, vamos a hablar sobre la normativa, por qué se permite, digamos, que ese, el uso de este tipo de neumáticos que está haciendo bastante daño a la pista, como lo vamos a ver. Y esto nace a raíz de una investigación que se hicieron en la empresa, donde nosotros trabajamos con un conjunto de equipo de profesionales, nos trasladamos a evaluar esos daños en la pista que se están generando estos nuevos neumáticos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora en la industria de la construcción, en la industria de los neumáticos? Entonces, las bandas que se están generando ahora son mucho más anchas que las que usualmente se realizan en los camiones. Entonces, estas bandas, que son extra anchas, están haciendo un daño y están impactando negativamente en el performance de los pavimentos. Vamos a hablar de la normativa del Ministerio de Transportes, vamos a hablar también del factor de daño y el concepto y método de cálculo que se han utilizado para más o menos compilar este daño y cuál es el daño que se está presenciando en las principales vías del país, ¿no? Y más bien, vamos a hacer un análisis del efecto del tipo neumático incorporado en la red vial. Bien, como les dije, existe una serie de innovaciones en la tecnología de los neumáticos con la finalidad de abordar las necesidades cambiantes para la eficiencia de la industria del camión. Bueno, recientemente, una nueva generación de neumáticos con anchas de bandas de rodaduras más grandes que los convencionales ha sido introducida. Actualmente, hay unos neumáticos que se llaman los supersimples, ¿no? Que es la que se está usando actualmente en el país. El desarrollo de los neumáticos impactan directamente en el daño del pavimento y los daños que están ocasionados por estos neumáticos pueden ser controlados distribuyendo adecuadamente la carga sobre un área más grande de la superficie del pavimento para minimizar las tensiones y deformaciones críticas. ¿Cuál es la normativa que existe? El decreto supremo número 058 del año 2003 nos da en el título 5 pesos y medidas vehiculares. ¿Cuáles son las características de los vehículos que circulan por la red vial nacional? Esa es la base del decreto número 058. Ahí nos hablan de que la tolerancia del precio bruto vehicular máximo será de 3% y la tolerancia por eje o conjunto de ejes es del 5%. El régimen de infracciones y sanciones también nos da un detallado de cómo se debe sancionar a los que infringen el tema de las medidas y de los pesos. Y distribuyen y lo que significa es que ponen que el peso máximo que debe cargar un vehículo debe ser de 48 toneladas. La modificatoria que se da en el año 2005 posterior al decreto supremo número 058 que es del año 2003, en el anexo 4 de pesos y medidas vehiculares nos hablan de las suspensiones neumáticas y los neumáticos extra-anchos que se llaman también supersimples. Ellos, entonces todos esos camiones que llevan este tipo de medidas suspensiones neumáticas y neumáticos extra-anchos tienen una bonificación hasta el 10% sobre los pesos máximos por eje o conjunto de ejes. Esto quiere decir que los vehículos ahora pueden transportar 52.8 toneladas. Esto está permitido de acuerdo a esta modificatoria del reglamento. En el año 2006 sacan una resolución directoral donde dan los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de bonificaciones para los vehículos con suspensión neumática y o neumáticos extra-anchos. que nos dice, ahí nos habla de las bonificaciones y nos ratifica de que el camión puede llevar hasta un 10% más sobre el peso. Sobre todo cuando nos indica que los vehículos dotados extra-anchos deben ser igual o mayor de 385 milímetros y con un 65% de alto. ¿Qué significa 385 milímetros? Esto significa el ancho de la rueda. O sea, de 275 que tiene una rueda normal ha pasado ahora a tener 385 milímetros. Hoy día esta industria sigue produciendo este tipo de neumáticos y ya estamos ahora en el 455 milímetros de ancho. Entonces, lógicamente, llevan más carga, ¿no? Pero siempre hay una limitante que es la carga total, que en este caso ya sería 52.8. Para el caso de los vehículos o combinaciones vehiculares que cuente simultáneamente con suspensión neumática y bandas extra-anchas, se ratifica en que debe tener una bonificación del 10%. Adicionalmente, indican, por ejemplo, ¿no? De que el eje delantero podrá tener un peso máximo de 8 toneladas en dicho eje. Por reglamento, el eje delantero debe pesar 7 toneladas, o sea, debe tener una carga como máximo 7 toneladas. Con esta nueva directiva del año 2006 ya puede llevar hasta 8 toneladas. ¿Qué es lo que significa esto? Que se está incrementando el peso, ¿no? Se está incrementando el ancho de la rueda, se está incrementando la presión neumática, ¿no? Y se está aumentando la presión, por supuesto, en el pavimento, ¿no? Esa es la consecuencia que es lo que estamos viendo. Por ejemplo, acá podemos observar un camión tipo T2S2, así lo define el MTC. ¿Qué es un T2S2? Es un tractor de dos ejes, un eje simple, rueda simple, un eje simple, rueda doble, y atrás lleva un eje tándem, rueda doble. ¿Qué significa esto? Existe una presión de aire de los neumáticos y existe una presión de contacto, o sea, del neumático con el pavimento. En consecuencia, cuando hay una presión baja del neumático, hay una mayor presencia del área de contacto. Quiere decir que cuando un vehículo rueda con una presión de llanta o de neumático baja, hace una mayor presión en el pavimento. Y en el otro lado, cuando tú tienes una presión muy alta dentro del neumático, la presión, por supuesto, disminuye la presión de contacto con el neumático. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que evaluar. ¿Qué nos dice el MTC? Existe esta calificación vehicular. ¿Dónde se está dando la mayor presencia del vehículo tipo T3S3? Acá. Este es el vehículo donde ya no existen estos ejes, por ejemplo, que determina el MTC. Este es un T3S3. ¿Qué significa? Un tractor de tres ejes y un triden de tres ejes. T3S3. Entonces, estos son rueda doble y rueda doble. Acá son un eje triple, pero también tienen rueda doble. Ahora no. Ahora tienen eje simple, rueda simple. Eje doble, rueda simple. Y acá eje triden y rueda simple. Lo que está pasando es que este es el vehículo que está circulando por nuestras ciudades, ¿no? Por la red vía nacional. Ahora tienen ustedes, ya no son, este es el T3S3 que debe tener dos ejes acá, o perdón, dos ruedas. Sin embargo, tienen una sola rueda. Esto, por supuesto, al ser reemplazadas dos ruedas por una, que significa que le estamos echando más presión al neumático y mucha más carga va a transportar ese neumático. En consecuencia, donde se va a afectar es al pavimento. Lamentablemente en nuestro país no tenemos estos equipos, ¿no?, que se hacen evaluaciones aceleradas de los pavimentos para determinar la característica, ¿correcto?, de este daño que se está haciendo. Sin embargo, nosotros hemos tomado dos investigaciones, una del estado de transporte de Illinois y el otro del estado de transporte de la Florida. Entonces, ellos sí han hecho una investigación, ¿no?, de este tipo, de la nueva generación de neumáticos de banda ancha, 445 milímetros y 455 milímetros de ancho de la banda. Esto significa que hay un 15, entre un 15 y un 18 por ciento más ancha de la convencional, que es la que está circulando en el Perú, es la de 425 milímetros, que se denomina el neumático supersimple, ¿no? Bueno, ellos han hecho, en estos ensayos acelerados de las pruebas de los pavimentos, ¿no?, han hecho las comparaciones con respecto a las, entre las nuevas generaciones, las generaciones existentes y la, el neumático dual, que es el convencional, el que se utiliza en los camiones convencionales. ¿Por qué? ¿Cuál es lo que hemos identificado? Acá en el Perú existen principalmente dos mecanismos de fallas que se observan en los pavimentos, ¿no? Estos mecanismos de fallas son la deformación por tensión en la parte inferior de la carpeta asfáltica y la deformación por compresión en la subrasante. Estos son los dos mecanismos de fallas que, inclusive, en la guía de diseño mecanística empírica de ASTO 2015, reconocen que la deformación permanente puede tener lugares en las capas unidas o no unidas, ¿no? Y que el agrietamiento por fatiga puede iniciarse desde la parte inferior o de la parte superior de la carpeta asfáltica. Dicho esto, entonces vemos acá una rueda que circula por un pavimento flexible, ¿no? Y qué cosa es lo que genera cuando hay mucha carga, en este caso, una deformación por tracción que si es muy excesiva comienza a fisurarse. Y también existe una deformación por compresión que si es muy excesiva comienza a huellarse. Entonces, si nosotros calculamos estas deformaciones que se generan antes de la fisuración, y en este caso la deformación por compresión antes del aguellamiento, podríamos controlar nuestro pavimento. Pero si nos introducen un mecanismo de neumáticos que está fuera de nuestro control, por supuesto que comenzamos a pensar cómo podemos efectuar esto, cómo podemos controlar. Entonces, siguiendo con la investigación en el Departamento de Transporte del Estado de la Florida, ellos han hecho, acá están los neumáticos convencionales que son de dos ruedas, ¿no? El super simple que es el que está circulando en la red vial nacional y estas son las nuevas generaciones. Esto de acá tiene 425 milímetros de ancho, esta es la nueva generación de 455 y 445 milímetros respectivamente. Con el fin de comprender mejor el daño en el pavimento inducido por cada neumático, se investigaron varios aspectos de la interacción del neumático con el pavimento. Como parte, es la prueba acelerada del pavimento, que es un equipo especial, que en este estudio se construyeron un total de seis carriles de prueba. Por supuesto que esta investigación nace de establecer, por ejemplo, en el estado de la Florida, qué tipos de pavimentos tienen y en función de eso, ellos establecen y construyen esos pavimentos que son pavimentos pequeños, de tramo de cuatro o cinco metros, y comienzan a hacer la prueba acelerada para determinar los daños, ¿no? Entonces, en este caso se construyeron seis carriles de pruebas numeradas del 2 al 7, considerando las texturas de las superficies del asfalto, tanto abiertas como densas. Hay que entender que en nuestro país la mayor cantidad de mezclas asfálticas que se construyen actualmente son las mezclas densas, ¿correcto? En consecuencia, vamos a hablar de dos aspectos acá. Las pruebas, que son con texturas, con mezclas abiertas, así como densas. Acá tenemos el equipo que se denomina ATLAS, ¿no? Por sus siglas en inglés, donde acá están los pavimentos que se están evaluando y acá ustedes tienen una máquina, ¿no? Que se llaman pruebas aceleradas de los pavimentos, que se define generalmente como una aplicación controlada de las ruedas, realista a un sistema de pavimentos que simula las condiciones de carga en servicio a largo plazo. Acá tienen ustedes la rueda dual y acá tienen la rueda super ancha, con banda extra ancha, en este caso con 455 milímetros de presión. Les decía que utilizaron en esta investigación dos tipos de mezclas, las mezclas de gradación abierta y las mezclas de gradación densa. Nosotros estaríamos involucrados en esta porque esto es lo que nosotros construimos actualmente en nuestro país, la mezcla de gradación densa. ¿Qué cosa es lo que ha pasado con esto? Y aquí se ha determinado solamente la profundidad del agüellamiento que generan estas ruedas y acá pueden apreciar que hay acá una profundidad de agüellamiento crítica que es de 12.5 milímetros para una superficie de gradación densa y acá para una superficie de gradación abierta. La verde es la super simple, esa es la que circula por nuestro país. En este caso, en el promedio, por ejemplo, la de color magenta es la de 445 milímetros, que es la nueva generación, y la azul también es la nueva generación de 455 milímetros y la roja es una rueda dual, convencional, la que se utiliza acá en el Perú. Y acá está la rueda super simple que también circula por nuestro país. ¿Qué cosa se determina en función de esta profundidad crítica de 12.5 milímetros de profundidad del agüellamiento? En el caso de las ruedas duales, para una mezcla de gradación densa, se necesitarán 669 mil pasadas. Para una super simple, para la misma profundidad de agüellamiento, solamente se requirieron 16 mil pasadas. Para una nueva generación de 445 milímetros, 72 mil pasadas, y para una de 455 milímetros, 133 mil pasadas. Si hacemos el promedio del agüellamiento, el ratio, podríamos decir, por ejemplo, que una super simple genera 10.6 veces más daño que una rueda convencional dual. Y en este caso, las nuevas neumáticos, de nueva generación, la de 445 y la de 455, hacen menos daño, pero sin embargo, siempre más daño que las convencionales de ruedas dobles. En el otro caso, para superficies de gradación abiertas, el daño es mucho menor. En la profundidad de agüellamiento, también crítica de 12.5 milímetros. Podemos apreciar acá que la rueda dual, que es la verde, perdón, la roja, se necesita 46 mil pasadas, para que pueda provocar este daño de 12.5 milímetros. Y vemos, por ejemplo, que se necesitan menos pasadas para una condición, digamos, de una super simple. ¿Qué significa esto? Y vamos a verlo más adelante con las fotografías que hemos tomado en la red Vial Nacional, los daños que se están haciendo, de que estaríamos pensando correctamente si podríamos decir que en el futuro se piensen más en las mezclas asfálticas abiertas, degradación abierta, que las densas, porque les está haciendo menos daño que en este caso a una mezcla densa. Entonces, para ambos tipos de pavimento, la configuración de la llanta doble permitió un mayor número de pasadas antes de alcanzar la profundidad crítica de rodadura, ¿no? Mientras que la llanta super simple resultó en la menor cantidad de pasadas. Quiere decir que está haciendo mucho daño estas llantas super simples. ¿Qué cosa? Para nuestra investigación hemos hecho el estudio de tráfico, ¿no? Un estudio de tráfico que generalmente es el que se realiza en lo que indica la norma del MTC. Por ejemplo, para calcular los periodos de diseños para mezclas asfálticas generalmente son de 10 años y si vamos a utilizar un pavimento concreto serían 20 años. El índice medio diario que hay que calcularlo se hace siempre con un mínimo de conteo de 7 días durante las 24 horas por estación y se hace en el ascenso de cargo los ascensos de carga que pueden ser de 4 días, ¿no? Hay que hacer también encuestas de origen y destino, hay que estimar la tasa de crecimiento poblacional, el PBI per cápita, el PBI regional donde se está desarrollando el proyecto, la elasticidad de la demanda para proyectar los datos también de los peajes y otros puntos de conteo periódicos. El factor de distribución direccional, bueno, esto nos da la norma del MTC, de ASTON 93, el Instituto del Asfalto, la Federal Highway también, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un eje simple que tiene sus dos ruedas duales, ¿no? para estimar el factor de daño, por supuesto que aislamos las ruedas y comenzamos a trabajar en una situación idealizada donde el contacto del neumático con el pavimento es una circunferencia o un círculo, ¿correcto? Entonces estimamos un radio y a partir de aquí comenzamos a calcular la presión, etc. Y vemos todas estas metodologías que nos establecen algunas características de este radio, ¿no? Este radio convencional A que está entre 10 y 12 centímetros, ¿no? En este caso para una rueda doble y para una rueda sencilla de 15 centímetros. ¿Cómo se determina el factor de equivalencia, no? En este caso tenemos un pavimento de concreto y un pavimento flexible. En el pavimento de concreto vamos a ver que en este caso está cargada con una rueda con un eje de 18.000 libras, ¿no? O 18 kips. ¿Qué produce esto? Produce una deflexión en la parte superior de la losa y un esfuerzo de tensión en la parte inferior de la losa. Si nos vamos a otra en otra dirección en la dirección I también tenemos otro tipo de carga, ¿no? x kips, o sea x mil libras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la academia? En este caso nos dice que para calcular el factor de equivalencia de carga podemos relacionar los esfuerzos, las deformaciones o las deflexiones a x kips, ¿no? Entre los esfuerzos o las deformaciones o las deflexiones a 18 kips en un eje simple. Entonces, si calculamos las deformaciones de cada uno de estos pavimentos podemos determinar nosotros, ¿no? la el factor de equivalencia de carga. Las metodologías para calcular el factor de daño nos dan estas ecuaciones, ¿no? Son ecuaciones para determinar los números de ejes equivalentes, ¿no? antes de que comience la fisuración por fatiga y los números de ejes equivalentes antes de comenzar los los problemas de agua y amigas por deformaciones en la subrasante y aquí hay unos factores ¿no? que están relacionados esto con la deformación por tensión de la mezcla asfáltica el módulo de elasticidad de la mezcla asfáltica y acá la deformación por tensión o perdón por compresión en la subrasante ¿no? y para esto hay muchas investigaciones una es del Instituto del Asfalto otra es de Shell de Universidad de Nottingham etcétera que nos dan algunos valores de todos estos coeficientes que vemos acá pero lo que nosotros tenemos que calcular son las deformaciones por tensión y las deformaciones por compresión y en este caso el módulo de elasticidad de la mezcla asfáltica entonces el factor de daño va a ser calculado en base a esta ecuación ¿no? acá también hay un método para el cálculo ¿no? del factor de daño y esta es la ecuación larga ¿no? de ASTO 93 y este es el factor de daño del Instituto del Asfalto y aquí están algunas consideraciones que se han tomado para calcular estas fórmulas muy largas para determinar el factor de daño nosotros estamos aplicando los factores de ecuaciones reducidas que el MTC nos da en su manual de geología de suelos y pavimentos del año 2014 donde ahí están para un pavimento flexible y para un pavimento rígido ¿no? la relación para calcular el factor de ejes equivalentes entonces hasta ahí hemos trabajado más o menos la investigación de local peruana pero nos vamos también a la parte de hemos hecho la investigación de Florida ahora nos vamos a ir a la central de Illinois para el transporte ¿no? donde qué cosa ellos han investigado por ejemplo estas son las ruedas ¿no? normales las dobles ¿no? estas son las ruedas que son en la nueva generación y esta es la super simple ¿no? o sea la vieja generación y esta es la nueva de de una base ¿no? de 425 milímetros entonces en nuestro país están circulando la de 385 y la de 425 que es la super simple esta es la de la antigua generación por eso que cuando la norma indica cuál es una banda extra ancha la genera a partir de este número 385 milímetros entonces ¿qué significa acá? estas son las presiones de contacto las presiones de contacto entre la rueda dual y la de nueva generación se mantienen sin embargo la super simple y las antiguas de las mandas super anchas están entre 132 psi y 128 psi mientras que acá estamos entre 100 y 99 ¿no? en el departamento de transporte de Illinois se hicieron unas investigaciones así como hicieron en la Florida con mezclas asfálticas densas y con mezclas asfálticas de gradación abierta acá se observa que son estos son pavimentos full dead o sea todo es asfalto sobre una subrasante y se hicieron con espesores de 6 pulgadas de 10 pulgadas y de 16.5 pulgadas ¿no? entonces en estas investigaciones de full dead se hicieron y se calcularon las deformaciones longitudinales ¿qué nos ha traído esta investigación con respecto al tema de las deformaciones longitudinales? tenemos por un lado espesores de 6 pulgadas espesores de 10 y espesores de 16.5 en un pavimento full dead arriba tenemos las cargas la presión de los neumáticos y la velocidad con la que se ha ejecutado el ensayo acá tenemos 14 kips 14 mil libras 80 psi de presión y 10 millas por hora en este caso si ustedes aprecian el color este color granate ¿no? que tiene es 425 milímetros de ancho el amarillo 455 y el color este moradito es la rueda dual si vemos acá en la deformación longitudinal que se ha desarrollado en los pavimentos en este por ejemplo de 6 pulgadas de asfalto vemos que hay deformaciones hasta de 400 micro strain ¿no? mientras tanto en una de 16.5 pulgadas tenemos casi casi 10 micro strain o sea que con esto también se demuestra que este daño que pueden hacer los neumáticos a los pavimentos está también en función del espesor del pavimento primera también otra conclusión del departamento de Illinois y acá vemos por ejemplo qué cosa es lo que está pasando en nuestro país aquí están circulando estos camiones de bandas extra anchas con suspensión neumática y están generando estas profundas surcos que pueden acá apreciar ustedes ¿no? a lo largo de la red vial nacional entonces hay que hacer un análisis de beneficio costo con respecto a lo que es el sistema de transporte acá hay unas consideraciones todavía mucho más graves ¿no? miren la profundidad del ahoyamiento esta es una carretera que se hizo en la carretera entre Chivay y Patahuasic ¿no? por la zona de Arequipa acá se encuentra prácticamente un ancho ¿no? de la rueda de la banda extra ancha y la profundidad del ahoyamiento llega hasta 8 o 9 centímetros ¿no? 9 centímetros miren acá miren acá cómo se derrapa se nota la pintura la señalización horizontal cómo hace esta curva porque la deformación esta mezcla no está resistiendo al peso que está circulando por la carretera acá se puede apreciar también el surco ¿no? en el otro lado esta es otra toma de la carretera que se ha hecho en el año 2018 ¿no? hace aproximadamente un año y medio se han hecho la toma de las mediciones y esto es lo que está está pasando en nuestro país ¿no? y bueno aparte de estas bandas estos neumáticos de banda extra ancha también hay muchos sectores con camiones mineros con carga de madera ¿no? bueno estos ya son fuera de serie fuera de otro transporte entonces en una carretera donde hemos investigado el T3-C3 es una supersimple de 425 milímetros la estructura del pavimento existente es una mezcla asfáltica de 11 centímetros una base granular de 20 y una subbase de 15 una subrasante por supuesto infinita ¿no? en la parte para la idealización del pavimento y calcular las deformaciones en este caso el módulo resiliente es de 430 PSI para la mezcla asfáltica la base granular 30 mil la subbase de 17.500 y la subrasante de 17.090 el coeficiente pasó 0.35 para la mezcla asfáltica para la base granular .4 subbase .4 y la subrasante .45 la servicibilidad final 2.5 el número estructural 3.67 esto es el pavimento existente y se hicieron las mediciones en los neumáticos ¿no? el área de contacto para el eje simple para el eje tándem y para el eje tríden ¿no? porque estamos ahora hablando de un camión tipo T3S3 ¿no? un tracto que tiene tres ejes y una carreta que tiene tres ejes ¿no? entonces hemos tomado una muestra de ocho camiones que tienen banda extra ancha y suspensión neumática y hemos contactado el área ¿correcto? hemos sacado el promedio una deviación estándar un coeficiente de variación la carga por eje porque hemos hecho también censo de carga y la presión efectiva que están llevando estos vehículos estamos hablando de 122 PSI 130 PSI y 111 PSI para que tengan una idea actualmente los neumáticos están en 80 PSI en rueda doble ¿no? sin embargo estamos hablando ya de 120 22 130 etc en este caso hemos con ayuda de la policía también hemos tenido que parar pues los vehículos de banda extra ancha que tengan suspensión neumática y banda extra ancha y hemos hecho la impresión del contacto del tipo de camión T3-S3 este es el área de contacto en el eje delantero en el eje tándem y en el eje tríden el dimensionamiento del área de contacto nos hemos guiado del manual de diseño y análisis de diseño de pavimento de WAM ¿no? en este caso la configuración de los neumáticos para un eje estándar según la norma del MTC y para el camión T3 que hemos efectuado en el pesaje ¿cuánto? son 52.4 o sea todos los vehículos están llevando su 10% adicional de carga ¿no? ¿por qué? porque la ley le permite bien hemos calculado ¿no? las deformaciones los esfuerzos y las deformaciones en este pavimento existente hemos hecho un análisis mecanístico y teniendo en consideraciones con el manual del MTC ¿no? entonces esto de acá son las deformaciones por tensión y deformaciones por compresión en unos ejes de camiones de banda ancha y estos son los ejes estándar que se desarrollan normalmente el factor de daño como hemos dicho es la relación entre la deformación en el X y la deformación en los 18 a 18 Kips elevada a la cuarta estas son las fórmulas abreviadas que nos da el MTC y hemos determinado por ejemplo que el factor de daño tanto de tracción por compresión es de 7.43 versus 7.559 que es de compresión y por lo tanto se toma en este caso el que hace mayor daño que este 7.559 entonces el análisis comparativo del factor de daño según los métodos disponibles cargas legales 48 toneladas ¿no? cargas reales 52.4 hasta 4.316 el factor de daño 5.082 en este caso en el MTC 5.541 y 6.337 nuestro análisis nos da 7.559 entonces esto es una realidad que está pasando en nuestro país y nosotros con una carga normal tenemos 5.541 mientras tanto deberíamos de colocar 7.559 para el factor de daño o sea que ahí en nuestro diseño estamos haciendo una un dato muy conservador cuando tomamos estos valores ¿no? Finalmente ¿cuáles son las conclusiones? Es evidente que las condiciones de cambio respecto a la configuración y cargas de los vehículos en la red vial nacional consecuentemente es importante el control de cargas ¿correcto? Ahí estamos de acuerdo que ahí tiene que haber un sistema de control de cargas el MTC debe asumir a través de una dirección de control regulación y proyección del tráfico de acuerdo con una planificación efectiva que responda pues a políticas de gobierno ¿no? Y es por eso por ejemplo estas entidades de transporte tanto de la Florida como de Illinois allá por ejemplo antes de lanzar a la distribución masiva de las bandas de estas nuevas generaciones tienen que pasar primero por ese control si no no le dan el pase para que la industria de la construcción comience ya a trabajar esos neumáticos entonces se tiene acá como una sugerencia se requiere actualizar las relaciones de carga del manual de pavimento del MTC para la estimación real de los factores de daño para neumáticos de banda ancha hay que hacer una derivatoria del decreto supremo ¿no? y al eliminar prácticamente ese 10% de bonificación para eso se tiene que hacer un análisis de beneficio costo del MTC para este tipo de ejes y neumáticos en la revial nacional hay que retomar de todas maneras el sistema de multas en caso de exceso de carga más allá de las tolerancias establecidas en el decreto supremo 058 del 2003 el daño potencial en el pavimento inducido por los neumáticos de nueva generación debe evaluarse antes de la adopción generalizada de su uso y por último los diseños de las mezclas asfálticas actuales deben estar ahora ya realmente provistas de polímeros fibras sintéticas celulosas que refuercen los efectos cortantes que se están presentando como consecuencia del uso de estos neumáticos bien esto sería todo por hoy muchas gracias gracias